... Fue el maestro de las arquitecturas y de la perspectiva, de las expresiones y de los gestos. Su estilo teatral y dinámico transformó los principios de la Escuela Barroca Andaluza. Hoy celebramos el cuarto centenario del nacimiento de Juan Valdés Real. Saludos, comenzamos al sur. Recuperamos la apasionante biografía de este mexicano de raíces andaluzas que llevó la obra de Picasso a Estados Unidos y fue un gran dibujante. El Teatro de la Maestranza de Sevilla ofrece el segundo de los conciertos de un ciclo que rescata el nombre de 60 compositoras borradas de la historia. La banda sevillana, liderada por Freddy D. Levi, factura en nuevo trabajo un disco más rotundo, emocional, con más carga de cruner y power pop. Artista, escritor, galerista, mecenas, fue el primero en llevar a Nueva York las obras de Picasso y de otros artistas de las vanguardias. Criticó con sus mordaces caricaturas la sociedad de su tiempo y fue además quien grabó el primer disco en solitario del guitarrista Ramón Montoya. Es solo una pequeña parte de las muchas cosas en las que se embarcó Marius de Zayas, un mexicano con raíces andaluzas en Écija, cuya obra ha sido recopilada por su hijo y acaba de ser publicada. Mi padre se sentía sevillano, andaluz y francés y parisino, más o menos en ese orden. Era un hombre del renacimiento, sí, porque sabía muchas cosas y las practicaba al más alto nivel técnico. Por ejemplo, fue quien introdujo a Picasso en Nueva York. Marius de Zayas era mi padre, pertenecía a una familia oriunda de Écija. A finales de 18 se marchan a Cuba y de allí en el 1848 a México. Y ahí durante tres generaciones se mantienen, pero por desavenencias políticas con Porfirio Díaz se marchan a Nueva York. Y ahí es donde desarrolla mi padre su oficio de caricaturista. Él deseaba salir de este mundo como desconocido y permanecer en el olvido. Como no estoy de acuerdo con ese punto de vista y mi padre no está allá para regañarme, pues he hecho lo contrario de lo que él deseaba. Estoy recuperando completamente su trabajo, su biografía, dividida en dos tomos. El primer tomo es una biografía con su obra gráfica y la que existe en esta misma casa, en Sevilla. Se puede dividir en tres categorías. Los dibujos, que pueden ser o no caricaturas. Otra son las reproducciones que efectivamente aparecieron en diarios. Y luego las pinturas, sea acuarelas, sea, claro, pinturas sobre lienzo. Y el segundo tomo es una carta, entre comillas, a Alfred Barr, el primer director del MoMA, del Museum of Modern Art de Nueva York. Y en él, este libro cuenta mi padre el origen, el deseo, las razones por las que el arte moderno se traslada desde París, muy concretamente, a Nueva York. Su trabajo, sobre todo, estaba en torno al periodismo, pero como dibujante, como caricaturista concretamente. Lo más destacado es su participación a la crítica política, artística, teatral, literaria y social de Nueva York en las páginas del Evening World, pero también participa en otras revistas más especializadas. Esta es la colección que perteneció a Paul Burti-Haviland. Todas son obras que mi padre regaló a su amigo. Y estas son caricaturas, la mayoría son políticas, que se publicaron en el Evening World. El oso representa al mercado que baja y el toro el mercado que sube, en Wall Street. Y este es usted y yo y cualquiera, es decir, el contribuyente. Esta es una caricatura de su primera mujer, que se llama Francesca Krauchica. Y precisamente durante su luna de miel en París es cuando conoce a Picasso. Y va al salón de otoño. Y ahí ve un cuadro cubista de Metzinger. Y le dicen que, eso le maravilla, y le dicen que hay otro mejor, un español, que pinta todavía mejor en el mismo estilo y se lo presenta. Y eso era Picasso. Y de entrada decide que lo que hay que hacer, absolutamente con toda urgencia, es traerlo a Nueva York. Y aquí tenemos una caricatura de Picasso por mi padre. Y mi padre me explicó que los tres elementos identificadores son el ojo negro, unzante, la mecha de pelo negro que tenía, que luego perdió, y la rosa, con su delicadeza y su belleza, representa su alma. Mi padre me explicó que los tres elementos identificadores son que los tres elementos identificadores son las mujeres que estudian música en el conservatorio son como las mujeres que hacen la calle. Lo dijo hace solo poco más de un siglo el padre de Germain Telfer, que pese a todo, logró ser compositora. En el Teatro de la Maestranza de Sevilla, un ciclo de 12 conciertos, está recuperando la obra de 60 compositoras cuyos nombres han sido borrados de la historia. Pero aún hay muchas cuya música no suena, hoy rasgamos su silencio. Esta es la humoresca de Ethel Barnes, compositora británica, una de tantas y tantas compositoras olvidadas por la historia de la música. Esta música que acabamos de escuchar, ¿quién podría decir si lo ha escrito un hombre o una mujer? El talento no tiene sexo. Eso lo decía una de las compositoras olvidadas, Cécile Chaminade. Decía que el genio no es ni masculino ni femenino. Y otra gran compositora, Nadia Boulanger, decía una frase que para mí es fundamental. Olvidemos que soy una mujer y hablemos de música. Creo que las mujeres, lo que siento yo, es mucha fuerza, mucha voluntad, mucho temperamento, pero también este cariño de verseuse, de canción de cuña, como dices, este cariño que cada hombre sobre la tierra necesita. Tener en sus recuerdos un poco olvidados, en su adén, tenemos todos los cariños de su madre. Como programador y como hombre es una cuestión también de justicia, de recuperación de un patrimonio, de un patrimonio de la humanidad, más allá de ser hombre, ser mujer, de grandes creadoras, de grandes artistas que no lo tuvieron en su día nada fácil, que fueron olvidadas por la historia. En vida tuvieron todo tipo de decisiones. dificultades para publicar, para poder tocar sus obras, para poder tener un espacio dentro del mundo musical y artístico que sin duda por su talento merecían. Deberíamos encontrar una forma de hacer a las mujeres compositoras más presentes. En las programaciones de los conservatorios, en las salas de conciertos, en los festivales. No me gustan las cuotas, pero creo que hasta que la situación se normalice deberíamos marcar algún tipo de cuota para ello. Los programadores todavía no son preparados por este gran tormento, gran volcán musical que se esconde, ellos tienen, no miedo, pero no tienen confianza. Quizá el primer motivo son los perjuicios. Estos perjuicios creo que si uno realmente escucha libre de los mismos, pues constatará con total seguridad el valor y el enorme legado artístico que está detrás de esta música. Uno se pregunta a veces si las mujeres han tenido alguna parte de responsabilidad en esta situación. Yo no hablaría de responsabilidad. Yo creo que las mujeres, las compositoras han sufrido dos cosas. Primero, al no saber que antes de ellas habían venido otras mujeres compositoras porque la historia de la música ya las había borrado, cada una sentía que era la primera en hacer lo que estaba haciendo. Clara Schumann decía, ¿por qué quiero tener derecho a hacer esto si nadie lo ha hecho antes de mí? Pero sí lo habían hecho. Y luego hay otra cosa que es el síndrome de la impostora. No creían que lo que hacían era suficientemente interesante, porque estaban rodeadas de un patriarcado muy potente a nivel musical. Yo creo que la discriminación continúa. Es cierto que se ha avanzado, pero creo también, sinceramente, que no se ha avanzado lo suficiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparte de la caricatura pura y sencilla, pasa por el arte más o menos abstracto del arte geométrico, que otros y la mayoría de los artistas y historiadores de arte llaman cubismo. Este cuadro es el único que mi padre ha calificado de cubista, pero se trata siempre de un cuadro geométrico. La geometría que ha recogido en este cuadro es la de una estatuilla Zang de África. Y a través de este cuadro, mi padre afirma lo que siempre había dicho y había publicado, la gran influencia de la geometría y del arte en general de África sobre la vanguardia artística de principios del siglo XX. Este cuadro es un cuadro geométrico que representa la silueta del guitarrista flamenco Ramón Montoya. En 1936 fue el año en que empieza la dichosa Guerra Civil, cuando mi padre saca a Ramón Montoya de Madrid y se lo lleva primero a Biarritz, en donde da su primer concierto en Francia como solista, y se lo lleva luego a París, en donde arrasa literalmente. Luego, con la argentinita Manolo de Huelva, y realmente es cuando el arte flamenco es reconocido mundialmente, a partir de París y de Londres, como arte clásico, realmente arte tradicional clásico. Mi padre, a partir de los años 50, se preocupa mucho de grabar los últimos restos del arte clásico flamenco, porque el flamenco se está modificando muy rápidamente, como todo arte de transmisión oral. Manolo de Huelva fue mi maestro para la guitarra flamenca. Me enseñó absolutamente todas sus falsetes. Era muy celoso, pero sabía que yo nunca sería un guitarrista flamenco. El objetivo es rescatar una figura que, por sí misma, es muy desconocida, porque además mi padre fue quien acogió a Picasso, porque no sería, después de todo, lógico y elegante que fuese Picasso, aunque fuese de manera póstuma, acogiese a mi padre. Y a mí me gustaría que fuese a través de exposiciones, no hay más que eso. No puede ser más que eso, un retorno a la madre patria, como se decía, es decir, España. No puede ser más que eso, no hay más que eso, no hay más que eso. No puede ser más que eso, no hay más que eso, no hay más que eso, no hay más que eso. No puede ser más que eso, no hay más que eso, no hay más que eso. Disco menos pop, más duro, donde guitarra y percusión son más compactas. La voz intensa de Freddy vertebra unos temas oscuros, enérgicos y con su justo punto de agridulce melodrama. Empecé en esto de la música con unos 25 años, con una banda que se llamaba Freddy and the Phyllos, y bueno, luego de esto empecé con este nuevo proyecto, bajo el nombre de guerra de Freddy y Levi, y básicamente es una banda de punk. Desde el primer momento en el que empecé a componer las canciones, tenía claro cómo quería que sonaran, quería que sonaran menos pop, que fuera algo un poco más macarra, algo más oscuro. Y las canciones también, pues bueno, a la hora de componer las canciones, gran parte del disco se ha gestado en la pandemia, en los meses en los que no hemos tenido más remedio que estar en casa. Y supongo que toda esa áurea y todo eso que ha estado ocurriendo, pues ha influenciado también un poco en las letras de las canciones. Compusimos muchas canciones para este disco y descartamos muchas canciones, ¿no? Y luego cuando empezamos un poco a darle forma, a ensayar, pues bueno, se las pasamos a Juanlu y a Pablo y ya empezamos a trillarlas un poco en el lugar de ensayo, ¿no? Juanlu, in the light y te mantienes ahí, ¿verdad? In the light. Que la base rítmica vaya medida es una cosa muy importante para un grupo, y más un grupo que hace este tipo de música. Hay veces que es más fácil hacer líneas de bajo que estar ciñéndote a... que cualquier error de irte un poquito del ritmo se nota bastante. O sea, que son bajos punk rock que son un poquito engañosos a la hora de tocarlos. Pablo y Ana, Jackson, y tres, cuatro. Nos entendemos bien, sabemos lo que queremos y cómo queremos sonar, y en eso pues siempre he echado una mano en buscar ese sonido que él quiere, ¿no? Ya que venimos de proyectos anteriores y nos conocemos muy bien en ese sentido. Kike, ahora entramos con esto. Tres, cuatro. Aquí, digamos, saco mi lado más punk, ¿no? Mis influencias más punk rock, como Johnny Thunders, Los Ramones, no sé, cosas más contundentes y más cañeras. El estilo de Freddie Gillespie es algo muy peculiar, ¿no? Esa manera mía de cantar con esa música tan cañera, ¿no? Creo que no me he fijado en ningún estilo en particular, en ninguna banda o me he intentado influenciarme por nadie, sino simplemente he navegado en mis propias melodías, ¿no? A la hora de hacer este disco. Este trabajo tiene el sonido, como suenan las guitarras, como suenan las canciones, creo que son canciones muy redondas. Estoy muy influenciado por la música anglosajona y no veo mi estilo en español. Lo he probado, he hecho algunas canciones, no descarto volver a hacer otras, por supuesto, porque es mi idioma, pero me gusta más cómo suena mi música en inglés. No sé si soy versátil o no, pero sí que hago lo que me gusta. Hay discos que me salen de una manera, discos que me salen de otra, entonces me gusta experimentar un poco con varias cosas. Nos gusta que los directos sean algo que no haya respiro en un concierto, ¿no? Que los temas vayan pegados y sea algo que al que está viendo el concierto, ¿no? Pues le parezca un show divertido y que no le aburran. Esta es mi válvula de escape, ¿no? Es lo que me llena, lo que me gusta hacer y cuando me pego mucho tiempo sin hacerlo es lo que me provoca un poco de mono, ¿no? Quiero dar una vuelta a mi sonido y a lo que hago actualmente, ¿no? Y pronto habrá una nueva etapa de Freddy Villefie. Tengo un sistema infalible para llevarnos un cabezón a casa el año que viene. Un Goya. ¿Puede una broma cinematográfica alcanzar el Goya al mejor largometraje de animación? El andaluz Esaú Darma es uno de los tres directores de Gora Automaticoa, la película que se burla del mundo del cine español y de su academia y que va camino de conseguir esta proeza. Nosotros nos preocupamos por los premios, lo que significan los premios realmente, ¿no? Verlo desde fuera lo que es para uno y luego verlo desde dentro lo que realmente es, ¿no? Es un poco meternos en todo eso y reírnos de los premios, de nosotros mismos y de todo el que se nos cruza por el camino. Nos reímos de todo. Son unos mafiosos, madre. ¿Cuántos trueba hay haciendo películas? ¿Doce? Ya he perdido la cuenta. A los que de verdad nos lo curramos pasan de nuestro culo. Nosotros somos los tres protagonistas y la historia de los tres protagonistas de la película es justo la nuestra. Son tres personajes, tres directores acabados que dicen ya, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Es nuestra última oportunidad de ganar un Goya, de colarnos el último cartucho que lanzan y lo que van haciendo ellos un poco es la misma historia de lo que hemos ido haciendo nosotros, ¿eh? Los trucos que van buscando para sacar minutos de animación fácilmente, el cómo intentan colarse, cómo intentan liar a la gente para que le eche una mano, cómo todo el proceso que hemos seguido nosotros, aquí está caricatizado, por supuesto, ¿no? Porque realmente nosotros hemos vivido una cosa distinta a lo que se ve en la película. Te necesito, Esaú. Y deja de llamarme así. Dejé de ser Esaú hace tiempo. Mira que tres sinvergüenza lo que están intentando hacer y mira que lo van a conseguir. Ya sabes lo que quiero decir. En este mundo importa más el nombre que el verdadero talento. Almodóvar puede rodar un plano de un zurullo flotando durante una hora y media y, ala, llevarse un premio. ¡Gracias! 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 Valdez Leal ha pasado la historia injustamente calificado como el pintor de los muertos, sin duda condicionado por el éxito de sus conocidas postrimerías. Ser coetáneo de Murillo y en Sevilla tampoco ha ayudado y quizás ha dificultado a que conozcamos y valoremos su obra. Ahora, una exposición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla nos acerca a su verdadera dimensión, a su desbordante fuerza creativa. Así nos vamos. Hasta la semana que viene. Tratamos la retórica del gesto, la importancia que tiene en la pintura de Valdez Leal, el trasladar la expresión. O sea, como él prima, por ejemplo, sobre la corrección anatómica o sobre la belleza, prima en este sentido la expresividad. Tiene un conocimiento profundo de la arquitectura sevillana que se hacía en esos momentos. También de los grabados europeos donde él puede recoger esas visiones escenográficas y él lo traslada y lo introduce en la pintura sevillana con unos puntos de vista muy personales. Tiene unas composiciones con unos puntos de vista muy personales, unos enfoques, por ejemplo, de perspectiva que podemos decir incluso devocional. Esos puntos de vista bajos como el Cristo con la cruz a cuestas del Museo del Prado que podemos disfrutar aquí en la exposición donde nos hace conectar, introduce, involucra al espectador. Nos llama mucho la atención esos fondos muy esquemáticos con los que consigue esa sensación de profundidad, esa perspectiva ilusionista en el espacio ilusionista pictórico a base de una técnica abreviada, suelta de toques separados, de tonos claros u oscuros, o sea, que no crean gradaciones ni transiciones que son unifican, pero que cuando nos alejamos, como él hacía al pintar, nos da esa sensación de espacio, de profundidad, de amplitud. Evidentemente, la sombra de Murillo, de opción muy larga, la sombra que proyectaba la fama de Murillo, no hay constancia de esta rivalidad entre ellos. Colaboró con Murillo en importantes empresas, como fue la creación de la Academia, también ellos distribuyeron los trabajos que se realizan en la Catedral con motivo de la conmemoración de San Fernando, también de la mano de Mañara los dos estuvieron trabajando en la caridad. ¡Suscríbete al canal!